En el marco de elaboración del nuevo plan director de cooperación para el desarrollo, que es el que viene a establecer las líneas, las directrices de lo que va a ser toda la actividad de cooperación para el desarrollo en la comunidad de Castilla y León para los próximos cuatro años, aquí lo que vamos a ir a tratar de reflexionar, valorar todo lo que se está haciendo en materia de educación para el desarrollo, para una vez elaborado este trabajo, las conclusiones, elevarlas o incluirlas en ese plan director que estamos trabajando. La cooperación para el desarrollo, además, es uno de los pilares fundamentales de todo lo que es la política de cooperación para el desarrollo, junto con todo lo que es la ayuda económica no reembolsable y la ayuda humanitaria. Sin lugar a dudas, es importante la ayuda económica sobre el terreno, pero consideramos que igual de importante o más es la labor de educación para el desarrollo, es una labor de sensibilización aquí en Castilla y León sobre lo que es la cooperación para el desarrollo, cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende hacer con las actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo. Se trata de sensibilizar en qué o cuáles son las causas de la pobreza, que no es sino una vulneración clara de los derechos humanos. Se trata de hacer llegar esto a la sociedad, que es lo que pasa en los países que están en vías de desarrollo, y por qué es necesaria, por tanto, la cooperación para el desarrollo. Además, este año tiene especial importancia la educación para el desarrollo, porque nos toca elaborar una actuación de difusión de lo que son los nuevos objetivos de desarrollo sostenibles. El pasado mes de septiembre, Naciones Unidas aprobaron los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, a los que, por supuesto, se ha adherido España, y Castilla y León, por lo tanto, tiene que ser lo que es este nuevo plan director, tiene que ser un poco los objetivos a lograr. Además, estos nuevos objetivos tienen como elemento diferenciador respecto a los anteriores, que son objetivos que ya no son objetivos para lograr en los países en vías de desarrollo, sino que son objetivos para lograr en los que todos tenemos que trabajar en el mundo en general, tanto en los países desarrollados como en aquellos países en vías de desarrollo. Por tanto, una labor importante de la educación para el desarrollo precisamente va a ser lograr una difusión de estos nuevos objetivos. Y un poco ese es el objetivo de esta jornada de trabajo, nos parece fundamental porque va a ser la jornada central en lo que es el trabajo en materia de educación para el desarrollo que llevaremos al plan director. Gracias. 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 Gracias.